El amor es la esencia misma del hombre, es la búsqueda del otro y el encuentro con uno mismo, es erotismo. Amar es vivir, buscamos amar y nos defendemos del amor por miedo. El amor es valentía, es coraje, es voluntad. ¿Qué significa la palabra transgénero? Hoy aquí en Amar Sin Filtro le tenemos eso y más. Estoy aquí con la doctora Marimón. Hola. Y yo soy la doctora Natalia Saldarriaga. Y hoy tenemos una invitada especial, muchas gracias por estar aquí hoy. Nuestra invitada Jessica Lam, ella es una defensora de los derechos en nuestra comunidad LGBTQ+. Además es directora de la asociación de Transgender Care, Cuidado del Transgénero. Es profesora, es instructora, es guía, es mamá, es abuela. Sí, sí. Y tiene también, bueno, después vamos a hablar un poco de eso, también tu propio negocio, vamos a hablar de un poco de todo. Sí. Entonces empezamos con la primera pregunta. Sí, yo quería decirle al público que hoy yo estoy aquí para ustedes como su defensora. Yo voy a hacer sus palabras, voy a estar escuchando todo y pensar en qué preguntas tendrían ustedes mientras escucho aquí a Jessica Lam. Vamos a comenzar, bueno, con lo básico, ¿verdad? ¿Qué cosa es el género? La expresión de género. La expresión de género. Bueno, hay cuatro componentes de sexualidad que muchísimas personas no saben, ¿verdad? So, es más que el género, pero hay las cuatro que las cosas. Es número uno, el género que te asignaron cuando era bebé, ¿verdad? So, siempre pregunto, ¿tú tenías una decisión cuando bebé de ponerte el género en el certificado de nacimiento? No. ¿Quién te dio esa designación? Es un doctor. ¿Y cómo el doctor hizo esa designación? Bueno, si él vio un pene, es un niño, y si ves una vaina, es una niña, ¿verdad? Pero ahí es donde se cabe. Right? So, that's where it ends. Pero lo que sabemos es más que eso, porque la expresión de género es diferente, ¿verdad? So, el otro componente es la expresión de género. La ropa que me he visto, si es femenino, masculino. ¿Y quién dice lo que es femenino y masculino? Es la sociedad que lo explica. Y la sociedad, muchísimas veces, cambia de su posición en lo que es masculino y femenino, ¿verdad? En los 50's y los 60's de 1960 y 50's, los hombres se pusieron los pantalones, la ropa de corbata y todo eso, ¿verdad? Ahora las mujeres se ponen las corbatas, ¿verdad? Y no es tanto masculino, ¿verdad? So, se cambia con la época los fashions de que se ponen las personas. Y ahí está la expresión de género, lo que, como yo expreso al mundo, la masculinidad o la femenina. Después de la expresión hay la identidad de género. Y eso es lo que aquí en mi mente pienso de mi género. Bueno, esto aquí es lo mismo que lo que tengo aquí entre mis piernas. Lo único que lo que dice aquí dentro de las piernas, si tiene un pene o una vagina, es cuál rol vas a tener en reproducción, ¿verdad? Eres papá, eres mamá. Pero hacer papá o mamá no defina tampoco si es hombre o mujer. Si hay una pareja gay, si son dos hombres, ¿verdad? Una usualmente se pone más el rol de ser el papá y el otro mamá, ¿verdad? So, se ve el animal y el animás en esa relación. So, el género es donde aquí en la mente es diferente, no alina con lo que es eso, ¿verdad? Y muchísimas personas que tienen lo que se dice gender dysphoria piensan que está mal y quieren hacer cirugía, quieren cambiar. So, es algo bien serio dentro de ellos, ¿verdad? So, hay una persona que es cisgender, no sé cómo se dice en español, cisgender. Es una persona que alina, ¿verdad? Y puede ser una persona gay, puede ser una persona que se viste en drag, ¿verdad? Ellos están bien con el género de ellos. El género mío es de hombre o de mujer, ¿verdad? Pero me gusta expresar como mujer, ¿verdad? So, hay eso. Y la última, que es completamente diferente del otro estrés, ¿verdad? One of these things is not like the other, es la orientación de sexualidad. ¿Quién me estoy atraído? So, me gustan mujeres, me gustan hombres. Esos cuatro componentes son separados de cada uno y si puede entender eso, se hace más fácil a definir una persona y cómo ellos tienen la vida, ¿verdad? So, por ejemplo, para mí, yo nací en mi fecha de nacimiento donde dice male, ¿verdad? Me dijeron que yo era varón cuando yo nací. Nadie me preguntó eso. El doctor, ah, tiene un pene. Es un hijo. Tiene un hijo. Antes que se nacen ahora, hacen el gender reveal party. Sí. Y con el sonograma ya decidimos. Piensa en eso en un momento. Como ese momento en tiempo te defina la vida entera suya. Sí. Si ya, antes que tú naciste en este mundo, ya decidieron que eres una mujer y vas a vivir la vida entera con todas las expectaciones de ese género, ¿verdad? So, me da, you know... De hecho, la primera pregunta que se hace cuando uno está embarazada es, ¿va a ser niño o va a ser niña? Exacto. Entonces, ya desde esa primera pregunta comienza toda la familia también a hacerse las expectaciones. Y nadie piensa si la disforia que puede atraer algo así cuando un niño a un tema. Para mí, desde pequeña, yo sabía que algo era diferente para mí, ¿verdad? So, para mí, los cuatro compañeros, ¿ok? Mi varón, en mi certificado, me creí como un niño hispano. Mis padres son cubanos, los estereotípicos de cubanos, que los niños no lloran y que tienen que hacer el trabajo y, you know, ayudar a papi con arreglar el carro, todo eso creo que es masculino, ¿verdad? Sí. La estereotípica. Y eso yo me creí así. Y la expresión de género para mí, si me dejaron a poner porque mi mamá me llevaba al barbero para cortarme el pelo, que yo no quería cortarme el pelo, yo quería el pelo largo. Y, you know, pero ahí llorando y dando batalla con mi mamá para decir, no quiero cortarme el pelo, pero me tenían que amarrar a la silla para cortarme el pelo. ¿Te puedo hacer una pregunta? Porque aquí es donde yo, de pronto los padres preguntan, o sea, ¿a qué edad puedo yo comenzar a ayudar a mi hijo o mi hija a alinearse con su género, con el género que se identifica? O sea, ¿a qué edad puede mi hijo o mi hija identificarse con algo que no es con lo que nacieron? Con el, como te dicen, el pelo o la vagina. Sí, sí. Bueno, piensa en este momento, ¿verdad? Piensa por tú misma. A una edad de cuatro años, tres, cuatro años, si se puede recordar ese tiempo para ti. ¿Tú ya tenías una idea del género suya? A una niña, en esa edad de dos o tres, cuatro años, sí se puede decir, ah, estas dos personas son diferentes. Las niñas se ponen esto, los hombres, si tienen el pelo lago, una niña, si tienen el pelo corto, una niña. ¿Quién le dio esos cues? ¿Verdad? Los padres. Los padres te cortan el pelo o te lo dejan creer. Exacto, exacto. Y para muchísimas de los niños que son transgénero, lo único que están, lo que ellos quieren hacer para estar más seguros en su identidad es crecer el pelo o cortarlo, o ponerle, o cambiar los pronombres. ¿Verdad? Él o ella, ¿sabes? Eso es lo único. No estamos hablando de hacer una cirugía. Eso no pasa hasta ellos más, 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 tiene más edad. ¿Verdad? Te tengo que preguntar algo porque dijiste lo que sé que la gente le va a causar preguntas. Cambiarse el ella o él, ¿no es cierto? En inglés está el they or them, ¿no es cierto? H o L. Ages. Oh, ok. Ages es they and them, en español es ages. Ok, muchísimas gracias. Entonces, a ver, los padres, porque cuando estamos hablando de este momento del desarrollo del niño, que sí, comienza dos, tres años, yo en la sesión, por ejemplo, he tenido padres que me han dicho, bueno, mi sobrino, mi sobrina, mi hijo, juega, vamos a decir que es varón, ¿no? Seso asignado varón. Pero le gusta ponerse la ropa de la mamá y le gusta pintarse y le gusta, entonces ahí comienza la preocupación de los padres. Pero para ellos es solamente desprezarse en lo que está alrededor, ¿verdad? Una buena historia, mi prima, estuvimos en una vida en la casa de mi hermano y su hijo estaba en el cuarto de mi sobrina jugando con los Barbies de ella, ¿verdad? Y mi prima entró al cuarto gritando, oye niño, pones en el piso, es para hembra. Y yo fui a mi prima y le dije, prima, ¿por qué? El niño estaba llorando con lágrimas, que yo estaba jugando, mami, yo no tenía juego. Y mi hermano solamente tenía una niña en la casa, lo único que él tenía para jugar era con los Barbies. Y le dije, mira, tu hijo no tenía problema jugar con esos juguetes, es una juguete para él. Ahora sí él tiene un problema porque tú lo hiciste en ese momento, ¿verdad? So, los niños no lo importa, ellos no tienen el mismo, ¿cómo se dice? La regla. La regla, eso, ¿verdad? So, para un niño, por ejemplo, también, ya hace como siete o ocho años atrás, en la película de Frozen, ¿verdad? Con Elsa y Anna, eran dos carácter en la película que eran bien fuertes de carácter, ¿verdad? Y para los niños viendo la película de Frozen, ellos vieron a Elsa con sus ice powers y tan fuerte y let it go y todo. Y muchísimos de los niños identificaron con ese carácter, no la identidad de hembra que era ella, pero, you know, los snow powers y el disfraz y todo. Y muchísimos niños querían hacer Elsa para Halloween o para disfrazarlas. Y para ellos no era de hacerse niña, era solamente para expresarse, you know. Y por eso te voy para atrás con los cuatro componentes, ¿verdad? So, para mí, ahí estaba en el certificado que yo era varón. La expresión de género para mí, cuando me hice más de edad, era más femenino. Yo me gustaban los fashions de Michael Jackson, Madonna, David Bowie, Boy George, ahí de los ochentas, ¿verdad? Hasta los rockstars del tiempo tenían el pelo largo con eyeliner y los pantalones, you know, apretados con, you know, con flores. Anyway, ahí es donde yo me aprecé la más femenina en ese tiempo. Mi identidad de género desde los cuatro años, desde lo más temprano que puedo pensar, era de que yo era hembra. Es que yo no podía hablar sobre eso con mis padres, porque yo sabía bien fijo que mis padres me creyeron un varón y yo no era eso. Pero yo en mi mente, la disforia estaba ahí, que algo es diferente. Yo no, yo identifico más con la hembra que el varón. Y ya cuando yo era un joven, un teenager, cuando tenía la atracción a la otra persona, mis padres pensaron que yo era gay, un homosexual. Bueno, están correctos, pero no el gay que ellos pensaron, porque yo estaba atraído, no a los hombres como un hombre, pero a las mujeres como una mujer que aquí, donde yo sentía. Y ahí tiene los cuatro componentes. No ves que ahí, en estas cuatro diferentes cosas, se puede ser diferente, no tiene que alignar perfecto. Y ahí se puede entender mejor. Las dos cosas que es más fácil de aprender es que la atracción de la persona es diferente del género. Y si puedes separar los dos de eso, porque muchísimas personas piensan que alguien transgénero es alguien que es súper gay, tan gay que quieren hacer otro género. Pero eso no es cierto, ¿verdad? Porque hay personas que se identifican diferentemente sobre eso. Sí, como género no binario o fluido, ¿no? No, en estos tiempos ahora, muchísimos de los jóvenes están identificándose como non-binarios, ¿verdad? Y por eso me preguntaste con they, them, ellos, ¿verdad? En español. Pero sí, estamos ahora en un tiempo que los jóvenes, para ellos, el género no se defina en cualquier manera. Es la persona de ser. Y las únicas que están diciendo algo diferente son los padres que se creyeron en un tiempo antiguo, que dicen, no, no, así son las cosas. Y ahí es donde tenemos un problema porque las leyes ahora que están pasando le están atacando a estos jóvenes y su, ¿cómo se dice? Su libertad de expresión. Su libertad, exactamente, libertad de expresión. Que ahí, bueno, es un tema un poquito polémico, ¿no? Que lo estábamos hablando antes de comenzar. Bueno, porque por un lado estamos en el extremo de encasillar a las personas con una identidad, ¿no? Tú eres mujer o tú eres hombre y, bueno, entre mujer y hombre o varón y hembra hay todas. Porque también está la intersexualidad, ¿no? Que es el nacimiento, que ya tiene que ver con deformaciones de tipo cromosómicas o gónadas o hormonales que el bebé puede nacer con un poco de los dos. Pero, digamos, está la parte de etiquetar y poner a alguien en un cajón. Y está la parte, entonces, de los jóvenes ahora, con muchas definiciones, ¿verdad? Incluso dentro de la orientación sexual está la sombrilla que tiene todas estas definiciones de pansexual o hetero. O sea, hay muchas, muchas, muchas. Y eso puede causar también confusión en los jóvenes. Porque es normal, yo creo, que en la adolescencia experimentar, ¿no? O sea, una persona que se define, por ejemplo, con una orientación heterosexual, pero que tiene una relación sexual-homosexual, no tiene que identificarse como gay o lesbiano o homosexual. Simplemente tuvo una experiencia y es parte de su exploración sexual. Es que todos exploramos eso, ¿verdad? Todos exploramos. Eso es lo que yo llamo mi college face, ¿verdad? Para mí también, yo nunca tenía la atracción a los hombres. Como un hombre, yo no tenía atracción a otro hombre, ¿verdad? Pero después, cuando cambié de mi género y estaba en mis pasos de cambiar y estaba tomando hormonas, las hormonas, las hormonas hacen cosas en el cuerpo, cual, el, 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 ¿cómo se dice? La mente, el brain, se cambia. El cerebro. El cerebro. La, la, la química que viene en el cerebro cambia cosas, ¿verdad? Y eso para mí después, cuando estaba en las hormonas hace un tiempo, estaba mirando los, los hombres y, 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 cuando yo nunca tenía la atracción a los hombres, ahora estaba mirando, hmm, posiblemente puedo, no sé, lo veo más atraer. También, en, yo tenía, eh, más seguridad en mi identidad. Sí. Ahora, con eso, yo tenía más, mi, 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 mi mente se abrió para otras posibilidades, ¿verdad? Y eso, para mí no. Te puedo preguntar algo. Díganme. Porque hablaste de las hormonas y yo creo que a la gente le encantaría de saber, o sea, cómo es ese proceso, eh, la, 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 cómo se inicia, a dónde se va, qué pasa. O sea, si lo puedes hacer un poquito más detalladamente para que aquellas personas que quieran hacer ese cambio, los padres que quieran apoyar a sus. Es una medicina magia, ¿verdad? Esa medicación es algo que es, todas las personas que quieren cambiar de género es algo que ellos quieren. Porque esas hormonas es lo que cambia el cuerpo, ¿verdad? Para los transgénericos que son de hombre a mujer, se hacen los senos con esas hormonas. Para las mujeres a hombres, hacen ahí la barba que se crece también, los músculos que vienen también. ¿Verdad? Por eso ellos quieren esas hormonas. Para tomar las hormonas necesita haber un doctor, ¿verdad? Ahora en los leyes están preventando los jóvenes a buscar esto. En estos tiempos, los jóvenes que son de menos de edad, de 12 años, no están buscando hormonas. Ni están buscando para hacerse cirugía, ¿verdad? Pero las personas que están pasando las leyes están diciendo que sí, están dando, no es verdad, no es verdad. Los que están, sí, es donde ellos quieren vivir auténtico de su identidad. Y lo único que estamos prescribiendo a los jóvenes es a Hormone Blockers, donde se separan los hormonas de crecer lo que es. Para darle tiempo, para ellos crecer en maturidad, para ellos hacerse la decisión propia. Ahí te tengo otra pregunta. Sí. Muy importante, porque estás diciendo que esperara que maduren, ¿no es cierto? Maduren, eso es lo que pasa. Sabemos que el cerebro termina de madurar como a los 25 años, ¿tienen que esperar hasta los 25 años o crees que hay otra edad? No, no, piensa por su mismo, ¿verdad? So, ya a los 15 años ya tú sabías lo que quieres ser con tu vida, ya sabías cómo estabas y cómo querías vivir tu vida. Es lo mismo para cualquier persona, ¿verdad? So, la realidad es para alguien a cambiar de sexo, es más fácil para ellos cambiar más joven que más viejo. Sí, muy importante. Porque ya cuando estás más viejo, las características secundarias se fijan, ¿verdad? Y ahí es donde tú tienes a alguien que es un hombre que se viste como mujer, porque se lucen como un hombre, porque ya está, los hormonas ya hicieron el damage, ¿verdad? Ya hicieron eso al cuerpo, ya estamos trabajando contra lo que ya el cuerpo. Exacto. Y ahí entonces, hay más intervención, entonces, en términos de cirugía, ya cuando eres adulto, pues tienes que... Las cirugías sí son ya, a los 18 años estamos hablándose de eso. No es que no, ¿qué pasa cuando más joven? Sí, la más joven que se ha hecho esa cirugía era a la edad de 14. Sí, la linda. Sí, si conoces la artista, oh my goodness, ¿cómo se llama ella? Que canta con Sam, 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 ¿cómo se llama? Sam Smith. Sam Smith, sí, ¿quién es este joven que tiene? Kim Petras, Kim Petras, se me perdió el nombre ahí. Kim Petras, ella se hizo la cirugía a los 14 años. Muchísimas personas no saben que ella es una persona transgénero. Ella está cantando y tiene la voz como una mujer, parece como una mujer, porque ella cambió más joven. Y tú no voy a Kim Petras ahora diciendo, ah, yo hice mal, no, 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 ¿sabes? Es que ya el género es algo que tú sabes a los 5 o 6 años. Ya tú sabes tu rol, dónde están las cosas, ya sabes dónde viene. No, la orientación, quien tú te has traído, eso no pasa hasta que pasen las hormonas en tu sistema. Ah, bueno, te quiero preguntar dos cosas. Primero me parece muy importante saber qué te parece, cuál es la edad, entonces, clave para poder comenzar las hormonas. Porque dijiste que después de un tiempo, pum, ya no se puede. Entonces quiero saber el tiempo, la edad donde ya perdiste el bote, la edad que es, la, la, comencemos por eso, la edad que creaste. Ya después de los 25 años perdiste el bote, ¿verdad? Ahí está, ya te lo dije. Porque ahí ya el tiempo, el cuerpo ya se, ¿cómo se dice? Sí, se ha desarrollado completamente. Exactamente. Entonces están trabajando contra lo que, you know, el cuerpo te ha hecho en ese momento. So, la mejor edad para dar el cambio a los 14, 15 años, ¿verdad? Yo sabía desde los 6 años, 7 años, que esto es lo que yo quería, que yo era una hembra. Pero la sociedad en ese tiempo, yo criado en los 70s, 80s y 90s, eso no era algo que era normal, ¿verdad? So, pero yo sabía, y yo lo tenía en secreto por mucho de esos tiempos, lo que yo tengo ahora, el, ¿cómo se dice, hope en español? La esperanza. La esperanza es que para mí, yo no tenía comunidad en los 80s y 90s, ni existía. Yo era parte de la comunidad antes que exista, existía, ¿verdad? Y yo me sentí sola en esos tiempos, o en esos tiempos yo me sentí solo porque yo era varón en esos tiempos, ¿verdad? Y no tenía comunidad y no sabía cómo hacer, you know, a mi corazón auténtico, a mí. Sí. Y, pero ahora en este día, en estos días, hay comunidad, hay personas donde tú, que dicen, you know, tú no eres algo mal, tú eres una persona y está bien de vivir su vida, ¿verdad? Y, you know, lo malo es que los leyes, cuando estaban pasando, porque los leyes sí estaban pasando en estos tiempos, contra el LGBTQIA+, y también estamos otra vez en esos tiempos que las leyes están, pero la diferencia de cuando yo estaba criada y los tiempos ahora es que hay comunidad y hay personas que tienen voz para hablar sobre, hasta yo estoy aquí misma, aquí hablándote sobre esto y dándote educación. So, my hope, mi esperanza es que la educación que estoy ahora te abre la mente un poquito y ver que la persona es más complicada que el género, ¿verdad? Porque eres una mujer, no puedes trabajar, no puedes hacer algo fuera de la casa, porque eres una persona con el piel que es más oscuro que mía, no tienes los mismos derechos que yo, es una cosa bien simple de la humanidad y todos tenemos el derecho para tener la cultura de nuestra y tener la vida auténtica. Y, para mí, eso es el amor. ¡Eramos el filtro! ¡Eramos el filtro! ¡Para ti es el amor el filtro! Me encanta, me encanta. Yo no quiero asustar a los padres, pero me parece que hay algo muy importante. A veces uno tiene que ver la realidad. Ya lo que dijiste, que es muy importante, es la soledad que se siente cuando no se puede ser auténtico. Entonces, yo quiero que, si puedes compartir con los padres, ¿qué son las consecuencias de no ser auténtico, de sentirme solo, de no tener el apoyo y de no tener el apoyo de las personas que son lo más importante para mí, que son mis padres? Bueno, las estadísticas dicen que uno de dos personas transgénero tienen ideación, no sé cómo se dice en español, el pensamiento que se quiere suicidar. Uno a dos, 50%, eso es mucho. Es mucho, es mucho. Y muchísima, de todas las estadísticas, es la más alta de todo. Y cuando ellos no tienen el apoyo de sus padres, de la sociedad, se suicidan, se van de este mundo. Sí, hay un 40%, 40% de suicidio dentro de la población trans. Y el porciento mundial es 1.6. Entonces, imagínate, es un porciento muy grande. Sí. Bueno, 40% para mí es 50, ¿verdad? Exacto. Porque si pones dos personas en el cuarto, es uno de los dos. Exacto. ¿Verdad? Y así es en eso. You know, todas las personas de transgénero, a un tiempo tenía ese, you know, tengo derecho de vivir porque no puedo ser auténtico. ¿Verdad? Entonces, tienes que pensar si es, piensa a tú misma, ¿verdad? Si tú no podías hacerse la expresión que tú querías, olvídate del género, me quiero poner esta ropa. Sí. O me quiero expresar, te quiero trabajar en este trabajo. Si no te dejan, ¿cómo se va a sentir? Horrible. Horrible. Sí. O sea, piensa un momento, una persona que es transgénero, lo que ellos tienen que pasar con el mundo que no la apoyan. Sí, y también con la represión de la sociedad. O sea, por eso también la comorbidad de depresión, ansiedad es muy alta también, porque está ese aislamiento de no sentirse que pertenece al grupo, a la comunidad o a la familia. Entonces, eso está muy relacionado. Y de hecho, también forma parte de la motivación de los padres de ayudarlo, porque los padres se dicen, quiero un hijo o una hija muerta, o quiero un hijo o una hija que pueda ser feliz. Porque también cuando ellos ven el cambio, que los dejan vestirse como quieran, que los dejan expresarse, expresar ese género como quieran, ven el cambio así y dicen, wow, este es el camino. No, no, y ves un niño o una persona que es más vibrante, que tiene más confidence, ¿de verdad? En ellos nuestros. Por supuesto, para mí, con mi mamá, mi mamá siempre decía que yo, mientras que yo tenía un sonrisa en mi cara, there was un cloud negro arriba de mí, ¿verdad? Que algo estaba no bien, estaba desconectada. Y que yo, no que era deprimida, pero que algo estaba no bien, estaba como apagada. Y después del cambio, es como el sol vino a mi vida. Y ella todavía me ve, you know, como deprimida, ¿verdad? Porque todos tenemos problemas, ¿verdad? Pero en lo que yo soy, la verdadera persona que soy yo, está más en paz, ¿verdad? Así es, así es las cosas. Wow, súper. ¿Podemos pasarlo a un punto más motivacional, como habíamos hablado? Dale, dale, vamos. Porque, o sea, pusimos lo fuerte y ahora vamos a animar a la gente a hablar de las cosas buenas que ha pasado en la sociedad. Para la comunidad, que nos puedes hablar de las ayudas que hay, de cómo han cambiado las leyes. Sé que estamos retrocediendo un poquito, pero podemos hablar de las cosas que hemos ganado, ¿sí? Sí. Bueno, cuando estuvo el presidente Barack Obama aquí en los estados, muchísimas de las leyes en esos tiempos estaban apoyando la comunidad de transgénero. So, sí, hubo mucho avance en esos tiempos, ¿verdad? So, ahí se dice, de ahí esperanza, ¿verdad? Y todavía hoy en día el presidente Biden, él dijo, no sé si viste el presidential address que él hizo, que él con su palabra dijo que apoyamos la comunidad de transgénero. Así con esas mismas palabras en inglés, él le dijo, yo como una persona de transgénero, escuchando de eso, me dio un poquito de esperanza. Wow, me están pensando de mí en una luz positiva. So, sí hay esperanza para esta comunidad. Como te dije ya, cuando yo era joven no tenía comunidad. Hoy sí hay comunidad. Hay grupos aquí en Miami, Pride Lines, Safe Schools South Florida, Yes Institute, the Alliance for LGBTQ, you know, y aquí... Care Resources, ¿no? Care Resources, hay muchísimas organizaciones que apoyan a esta comunidad y cuáles ayudan. Care Resources es donde, si necesitan hormonas, ahí se pueden conseguir en Care Resources. Y sí, lo que yo digo a los jóvenes que están pensando de cambiarse de género, por favor, vete al doctor y busca la ayuda con el médico. Si hay doctores ahí que te van a ayudar, so, tienen que buscarlo, están, ellos existen y están ahí y te van a ayudar. Porque si es bien, como se dice, dangerous para tomar, you know, medicina sin una prescripción. Exacto, y es un problema ahora con el internet porque, bueno, la persona no busca, o lo primero que va a una persona es buscar al internet, ¿no? Primero para entender... Porque están buscando su comunidad. Están buscando a su comunidad. Y eso yo no tenía cuando yo era joven, ¿sabes? Cierto, sí. Los tiempos ahora son diferentes, o ahí se puede encontrar la esperanza. Sí. Sí, hay una comunidad. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces cerramos porque vamos a ir, vamos a hacer un segundo programa porque hay muchas cosas interesantes que quiero, además, queremos, además, que lleguen a ustedes. Y ya nos respondiste a qué cosas es amar sin filtro. Y después vamos a hablar del amor en el segundo programa. Bueno, por ahora, por favor, díganle a toda su familia, a sus amigos, síganos, compartan. Si tienen a alguien que quiere transicionar, que quieren a alguien que necesite una comunidad, por favor, compartan y denle nuestro amor. Y el amor aquí de una defensora, Jessica Lamb. Muchísimas gracias. Gracias por vernos y por escucharnos.